Algo que ha acaparado el foco de atención de toda la gente en lo que respecta al legado Cantinflas es la disputa legal que hay entre los nietos del Mimo de México y la heredera universal, que sí tiene mucho que ver con Cantinflas, porque se casó con el hijo adoptivo, ¿verdad? Pidiendo dejar las polémicas y los dimes y didetes alejados de la figura de Cantinflas, su nieto, Mario Moreno del Moral, solicita a Tita Marves trate el nombre y legado del Mimo de México con respeto. Simplemente siempre lo he dicho, mientras la señora lo haga con el respeto debido que se merece una figura tan importante y no lo esté poniendo en productos que no tienen nada que ver, si se lleva a como tiene que ser una figura así, adelante, pero que lo comparta con México, que lo comparta con la gente, que no se quede en una persona, pues hablemos de las cosas redituables, o sea, si se ganan ciertas cantidades, dónalo, porque es algo que hubiera hecho él, ¿estás de acuerdo? Entonces, haz lo que quieras y simplemente, mira, llevar las cosas a más unión y menos división, porque todo se podría arreglar muy fácil desde los momentos que puedes hablar con una persona, entonces siempre se ha dicho, el hablar y dejar los pleitos de lado será como lo más. Y aunque asegura que antes de iniciar con procesos legales, tanto él como su hermana Valentina estuvieron dispuestos al diálogo con Marves, este nunca se pudo concretar. Nunca se logró, pero se intentó. Las puertas siempre han estado abiertas de este lado, yo creo que lo aprendimos, mi hermana y yo hace mucho tiempo, al estar involucrados en Dimes y Diretes, te quita una paz. Yo ahora estoy muy enfocado en mis cosas, en lograr mis pasos y a lo que vengan. Híjole, pero miren, porque por otra parte, la primera esposa de Mario Arturo Moreno, Ivanova, Abril del Moral, pues le envió un contundente mensaje a Tita Marves, heredera universal de Cantinflas. Abril del Moral, madre de Mario y Valentina Moreno del Moral, producto de su matrimonio con Mario Moreno Ivanova, hijo adoptivo de Cantinflas, se manifiesta respecto al proceso legal que sus hijos mantienen en contra de Tita Marves, con el que pretenden impugnar los derechos de la herencia del mimo de México, que se encuentra en manos de la empresaria. Ellos desde niño, yo creo que yo he aprendido más de ellos, ellos siempre han sido muy maduros, y más bien ellos me calvan a mí. Yo soy la que soy aguerrida y yo quiero pelear y quiero hacer, pero me dice, mamá, déjaselo a Dios, y yo, pues sí, se lo dejamos a Dios. Claro que todo se nos hace injusto de todos lados, o sea, pero gracias a Dios mis hijos son muy inteligentes, y sé que ellos se van a abrir caminos solitos, y no necesitamos ni las fortunas, ni nada, yo creo que la mejor herencia que les dejó don Mario, pues fue su nombre, y la inteligencia. Manteniéndose firme en su postura de considerar injusto, la situación actual del patrimonio y legado de Cantinflas, Abril envía un mensaje a Tita Márvez. Pues sí, sería bueno, ¿no? Porque, pues no dejamos de sentir que fue un arrebato, pero, pues las cosas se dieron así, y cuando no tienes buen corazón, y no tienes una conciencia, y no tienes ese don de repartir y de hacer, porque como siempre he dicho, el pastel es muy grande, y podría ser para los nietos, para los sobrinos, tanta familia que tiene don Mario, y tanta gente que don Mario ayudó, podría dividirlo, más bien multiplicarlo, porque la vida hay que multiplicar, no hay que restar. Cuando recién inició la disputa legal entre los Moreno del Moral y Tita Márvez, la empresaria resaltó el interés de los jóvenes en ser reconocidos en el testamento de su padre, y no antes, cuando Ivanova presentó severos problemas de salud. Al respecto, Abril comenta. Bueno, no olvidemos que el que dio la espalda toda la vida fue el papá, ¿no? Entonces, pues como quería que unos hijos se acercaran, y el día que hubo la oportunidad, pues él también era majadero, y no era nada cariñoso, ni amoroso, ni nada, nunca los buscó, nunca les pidió perdón, yo creo que un padre debe de pedir perdón a sus hijos, por lo que hizo, ¿no? En sus cinco sentidos, o sin estar en sus cinco sentidos, ¿no? Pero yo creo que un buen padre debe de acercarse siempre y pedir perdón, y lo digo para todos los padres de familia. ¡Ay, qué fuerte lo que dice Abril! ¿Pero qué creen? Que Tita Márvez también organizó, muy aparte, muy aparte, una misa en memoria de Cantinflas, además ahí que respondió a los reclamos por la herencia, vean lo que dijo. Fue la parroquia del Señor de la Resurrección, donde se realizó una misa comunitaria por el 111 aniversario del nacimiento de Mario Moreno Cantinflas. Al término de esta ceremonia eucarística, Tita Márvez, heredera universal del nombre y marca Cantinflas, y última esposa de Mario Moreno, Ivanova, hizo frente a las declaraciones de abril del Moral, quien señaló, Tita debería compartir la herencia del comediante con los hijos de Mario Arturo. ¡Ay, qué chistoso! No hay pastel, mijo. Mario no heredó nada. No hay un terreno que yo venda. ¿Qué parte no han entendido? La parte patrimonial. Es que se trabaja, mijo. Se trabaja. Se trabaja constantemente y diario. ¡Diario! Además, son chavos que 20 años no hablaron con su papá. Por eso su papá no los tenía considerados en ello. Tan simple. Ese es el designio de Mario Arturo. Ahora, la parte más bonita que hoy les puedo yo decir. El Museo Cantinflas ya es una realidad. Para que la señora del Moral aprenda a respetar a la gente que trabajamos. Diario. Diario. Las cosas, los bienes muebles. ¿Qué quiere decir los bienes muebles? Sus calzones, sus lentes, sus pijamas, sus trajes. No son míos. No son de mis hijos. Y tampoco de los hijos de Abril. Ni de los de Sandra. Son de los mexicanos. Así que en 2023 todos los mexicanos podrán ir a disfrutar de un museo que yo no gano un peso, señor. El Museo Cantinflas es una realidad. Tita dio más detalles de este próximo proyecto. Está en la Colonia Roma. Ya tenemos el inmueble. Por eso lo anunció la jefa de gobierno que se abrida en 2023. No puedo dar la fecha y no quiero que sea como ¡Ay, claro! Ya volvieron. No. Porque hay una obra. ¿Qué hacer? Es un edificio que hoy por hoy cuenta no sé si con dos o tres pisos habitables, muchos metros. Está en la calle de Jalapa. Está precioso y hay que reconstruirlo. Fue contundente al revelar si es molesto que continúen con ataques en su contra por la herencia del actor. Yo creo que ya es como cansado. ¿Me explico? Soy una mujer de 56 años y tengo a mi padre vivo. Mi madre murió hace tres meses. Finalmente, mi madre oía estas cosas y estas notas en donde están arremetiendo de ti por... Tengo hijos. Ya párenle. Ya párenle porque está muy chistoso como de pronto viene el... 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 el discurso. Oye, tita, con lo que te quedaste no me lo quedé, mi hijo. Si yo te arrebato el micrófono, sí me lo quedé. Si tú me lo regalas, me lo dejaste. ¿Por qué? Porque yo lo he trabajado. La señora Abril nunca trabajó a Cantimblas. La señora Sandra tampoco. Yo abrí una empresa, señores. Yo empecé registros desde abajo. Tengo más abogados que amigos. Sí le creo eso de que tiene más abogados que amigos, Gita Bartos. Ahora, yo creo que no es forma de juntarse con los medios para estar encabritada todo el tiempo en mi punto de vista. O sea, si ella no se hubiera... no lo hubieran otorgado la herencia de Cantimblas, nadie la estaría entrevistando. Entonces, tampoco te hagas la muy fufurufa, porque lo que nos interesa nomás es saber si la herencia de Cantimblas... Ahora, Mario Arturo Moreno Ivanova era el hijo adoptivo, pero el hijo de Cantimblas. Y él decidió dejarle sus cosas al hijo y después el hijo que quería quedarse con todo fue y falsificó un... ¿Un documento? Un documento, notariado. Un testamento. Un testamento. Y finalmente no se lo aceptaron. entre Eduardo Moreno La Parada y Mario Arturo. Bueno, Ivanova estuvieron 25 años peleando, ya se murieron los dos y finalmente la ganaron a esta señora y la asociación testamentaria de Eduardo Moreno La Parada y luego esta señora también se enoja porque es que quiere 575 mil dólares que ha gastado de abogados y... O sea, la ley dice que tú tienes que pagar si pierdes. Ahora, no creo que nada más haya ganado... No que haya ganado. Hay dos herederos aquí que es Tita Marves y a su vez también que falleció Eduardo Moreno. Eduardo Moreno ganó o logró obtener 20 millones de dólares. Él era padrino de los hijos de los nietos de Cantimblas. Él dejó algo también porque le están pidiendo a Tita que reparte el pastel cuando el pastel se partió en dos y no está nadie repartiendo. La verdad es que sí y entonces ahí las cosas como son se lo dejaron a la señora Tita pues yo creo que le corresponde a ella y en cuanto a la molestia yo creo que más que enojarse con nosotros es la molestia expresada a través de las cámaras hacia la familia porque dice que ella está harta de que continuamente le estén atacando cuando ella ha trabajado. Es que le manda una carta a todos los reporteros y por educación la soportamos a la señora esta. Oigan, este... pero... no les va a dar un clavo ella se casó con el gordito entonces lo tuvo que aguantar muchos años ya estaba separada pero mira ya están en proceso de divorcio había habido tres meses más y se la pela.